Eva, bienvenida, un placer enorme tenerte y poder charlar. Gracias por la visita en estos poquitos días que viniste a Argentina. Sí, no, bueno, a vos, gracias por tenerme acá, estoy súper contenta. Estás en un gran momento, profesional y personal también. Estoy, primero, muy agradecida porque sé que estoy viviendo como un privilegio. A mí cada cosita, cada pasito me da muchísima ilusión. También disfruto mucho de mi profesión. Mi profesión me enseña día a día, tanto en un plano personal como laboral. Y lo digo con el mayor orgullo y felicidad, porque es una profesión con la que yo soñé desde que recuerdo. Y tener la posibilidad de llenar la heladera de mi hijo con esta profesión es un sueño, ya eso es un sueño. Así que lo demás es, bueno, valorar el día a día las nuevas oportunidades y eso, estar agradecida. Hay veces que, de verdad, digo, es... Está buenísimo entender ese lugar de privilegio, sobre todo si bien vos vivís afuera, tenés mucha familia acá y conoces la realidad que nos toca atravesar en este momento ya. Tener trabajo y de lo que a uno le gusta es un montón. Sí. Ahora pensaba, hoy este universo de las plataformas permiten que un montón de actores o actrices argentinos sean vistos en el mundo, porque, viste, estrenar ya no es estrenar la tira en el programa, en el canal de aire. Y, bueno, si bien vos ya trabajaste desde muy chiquita y con muchos de los proyectos que hiciste, llegabas al mundo, hoy un actor argentino estrena acá y la plataforma lo hace viral. Vos estás directamente trabajando desde Los Ángeles, o recién me contabas que rodas, y llegás acá por proyectos de afuera. Es muy loco. Muy loco. Y, además, el proyecto que es The Cleaning Lady, que es una serie basada en una historia original argentina, para mí, cuando me enteré que era argentina, flipé. Flipé, como los españoles dicen, ¿no? Me quedé impactada, porque, ¿cómo puede ser que la primera serie que haga esté basada en una historia original argentina? Bueno, y la rompió The Cleaning Lady. Y le está yendo muy bien. Le está yendo muy bien. Le está yendo muy bien. Y vos te esforzás mucho para hacer a Nadia. Le está poniendo mucho. Bueno, con cada personaje. A mí me gusta jugar. Y este, por supuesto, que era un desafío, porque son un montón de líneas en otro idioma, que ahora ya domino, pero cuando empecé a hacer la serie, lo dominaba, pero no tanto. Y fue muy lindo. Me gusta mucho estudiar idiomas. Ahora estoy estudiando italiano. Me encanta. Me divierte. Encuentro como, no sé, otra manera de expresión y me siento como poderosa de poder estar en una mesa y hablar con gente de otros lados. Maravilloso. Sí, es muy lindo. ¿En tu casa en qué idioma se habla? En español. Y mi hijo habla español. Todavía no sabe hablar inglés. Y sí. Pero vos ya te manejás en inglés bilingüe, estando allá. Estando allá con mis amigos que son americanos, sí. Pero la mayoría de nuestros amigos son o españoles o argentinos. Tenemos ahí nuestra comunidad latina, hispana, que me encanta, que es hermoso. Tengo amigos que de verdad hicieron de Los Ángeles un lugar muy cálido. Ahora voy a volver a tu vida en Los Ángeles, pero tenemos, por un lado, The Cleaning Lady. Después, viniste a presentar acá también. Sí. Barra Bravas. Es un proyecto que hice hace bastante tiempo, que se retrasó un poquito. Y ahora vengo a hacer como las fotos de promoción, etcétera, etcétera. Estoy súper contenta porque también es un personaje muy divertido. Algo muy diferente a lo que vengo haciendo. ¿Y terminaste una peli? Y terminé una peli. El año pasado hice dos películas. Grabé una en Chile. Luego hice The Cleaning Lady y mientras estaba haciendo The Cleaning Lady, empecé a grabar una película que se llama The Uninvited, que está buenísima. Algo que tenía muchísimas ganas de hacer. Una historia preciosa de... Con un elencaso. Con un elencaso. Un elencaso. Fue una gran experiencia. Porque ver a gente tan establecida y con tanta experiencia y sobre todo el amor a la profesión. Ver a una actriz de 92 años como Louie Smith, que hay un video mítico de ella con James Dean. O sea, una actriz mítica, 92 años, entrando en un set, el amor, el respeto. Eso es de lo que hablaba cuando te decía, es una profesión que me enseña en todos los planos. Es decir, me siento de verdad, o sea, muy agradecida. Porque yo vivo cada proyecto como si fuera el último. Siempre está como ese miedo de, ¿me volverán a llamar? ¿Sí? Sí, 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 siempre. ¿Todavía? ¿Me volverán a llamar? ¿Qué edad empezaste? Este año se cumplen 20 años desde que empecé a estudiar teatro. ¿Y todavía tenés ese miedo? No sé si es un... Bueno, dije miedo, no sé si es un miedo en realidad. Es sentirme tan agradecida de que todavía pueda seguir trabajando de esto que amo. Viendo tanta gente talentosa. Porque ahí llegan las nuevas generaciones que así como en algún momento a mí me dieron la oportunidad, vienen y le dan la oportunidad a chicos nuevos que entran, gente más grande, con tanta experiencia, con tanto talento. Y digo, wow. O sea, yo todavía tengo la posibilidad de estar trabajando de esto. De verdad, me siento súper afortunada. Estoy muy orgullosa de todos mis logros y sé lo que trabajo, trabajo mucho para mejorar. Pero soy consciente de que hay mucho talento a mi alrededor. Por eso me siento afortunada. No es que siento que por tener más años dentro de esta profesión que me siento realizada y siento que me van a estar llamando. No, sino que es todo lo contrario. Me siento agradecida de que todavía siga teniendo la posibilidad y la oportunidad de seguir trabajando de esto. Si a la nena que era parte de Chiquititas le decían que iba a terminar viviendo en Los Ángeles, codeándose con los número uno de Hollywood, ¿qué hubiera pensado? Yo nunca me imaginé que iba a vivir en otro país. Nunca. Es algo que llegó como, no sé si creé en el destino, creé un poco en el destino porque fue tan, estaba ahí esperando, estaba ahí esperando todo. Y entré, es como me abrieron una puerta y entré y vi que podía desarrollar mi talento, desarrollar, crecer en esta profesión, nuevos desafíos. Y a mí me gustan mucho los desafíos. Pensá que como vengo trabajando desde los nueve años, sin parar, y a los días empecé en la televisión, en Chiquititas, que fue mi sueño. Yo siempre lo cuento esto. Hace un tiempito hablé con Cris por teléfono y nos quedamos hablando como una hora. Porque para mí nada se va a parecer a ese momento de tener un sueño tan particular y quedar en Chiquititas, que fue, yo sentí que fue una, fue, fue una puerta muy grande para mí. Y traté de aprovecharlo. Y luego me di cuenta que quería seguir trabajando y que quería desarrollar esta profesión y vivir de esto. Porque cuando sos chico es como una atracción, algo que me atraía y decía, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Pero quería estar ahí arriba del escenario, quería estar del otro lado de la pantalla. Y cuando vas creciendo, por supuesto, lo natural, vas viendo para qué camino ir. Y me fui definiendo cada vez un poquito más y tomando conciencia de que era lo que quería. Y me di cuenta que es una profesión que me encanta y que la quería tener en mi vida, que quería seguir en esto. Entonces es, bueno, reinventarte, ver qué caminos tomar, mejorar, ver a otros actores, aprender de ellos. Y siento que la vida fue muy generosa conmigo. ¿Instalarte en Estados Unidos tuvo que ver con la profesión o con el amor? No, instalarme en Estados Unidos tuvo que ver con mi familia, con el proyecto, con Eduardo. ¿Cómo nace ese amor? Nos conocimos en una cena en Nobu. Yo todavía no estaba viviendo ahí y luego muchos meses después... ¿Vos qué? ¿De vacaciones? No, no, yo fui a trabajar. Ok. Porque yo a Los Ángeles, la primera vez que llegué a Los Ángeles, habíamos alquilado un departamento con mi hermana de vacaciones. Esto fue en 2015. Luego de terminar una película que había hecho con Leonardo Esbaraglia. Y mi hermana quería festejar sus 15 años viajando por Estados Unidos. Quería conocer New York, Los Ángeles y nos fuimos de vacaciones. Y el dueño del departamento que habíamos alquilado me dice que... Me pregunta si yo era modelo o qué hacía. Con mi poquito inglés que tenía, le expliqué que actuaba en Argentina. Y de hecho venía a grabar una novela con Adrián Suar. Y me dice, tengo un manager que me encantaría que te lleve. Insólito. Y a mí me habían dicho, mirá que en Los Ángeles todo el mundo habla cualquier cosa, te prometen cosas. O sea, si como yo iba de vacaciones tampoco... Y cuando me dice esto, me llama la atención. Me dice, ¿le puedo dejar tu teléfono? Y yo le digo, sí, este manager me llama. Y era un ex agente que venía de una agencia muy grande que estaba abriendo como su management y quería encontrar gente nueva. Y fue el que me convenció para ir a Los Ángeles mucho tiempo después porque me siguió llamando. Algo que nunca me había pasado en Argentina porque yo fui de golpear puertas acá. Me llegó y me daba miedo, me parecía como quién es este tipo, qué quiere. Y luego lo empecé a rastrear y era cierto. Entonces me llevó con una agencia... Me acuerdo que no estaba trabajando y dije, bueno, voy. Esto ya en 2017. Bueno, voy. Y hago un casting, un primer casting en persona y quedo. Así como te lo cuento. Quedo. Era un proyecto muy chiquito con un director muy conocido. Y la película se filmaba en muy poquito tiempo y yo no tenía la visa. Intentaron que yo la haga y no pudieron. No se pudo hacer la visa y me volví para Argentina. Y luego volví en 2018 con una campaña de ropa interior que me habían llamado para Italia pero se hacía en Los Ángeles. Tenía que ser. Tenía que ser. Y ahí nos... Yo en 2018 había vuelto por el tema de la visa al principio pero me quedé unos días. Ahí lo había conocido a Edu. Y meses después nos reconectamos cuando volví a hacer la campaña esta y me salió una película para fin de año. Y yo me iba a volver y al final me terminé quedando. Una película que era independiente pero que era una propuesta muy graciosa para mí, muy linda. Tenía que hablar inglés con un acento ruso-español, una cosa rarísima. Y dije, bueno, me quedo, lo hago. Entonces en vez de volverme me quedé y ahí fue el principio con Edu. Y en 2019 me enteré que estaba embarazada. Pandemia mediante. No, antes de la pandemia. Yo le tuve a Cairo antes de la pandemia cuando él tenía seis meses que yo estaba... Empecé a trabajar muy pronto luego de tener a Cairo. Hice una película en Atlanta, que era la que protagonizaba Bruce Willis. Y yo estaba en Atlanta. Creo que fue... Sí, yo estaba haciendo esta película y hacen como el paro. O sea, toda la gente se tenía que ir en su casa. Un día luego de que yo llegué, de que volví a Atlanta de grabar. O sea, que tuvieron mucha suerte los de la producción porque tuvieron mucho tiempo para la postproducción, etc. Y viví... O sea, estuvo bueno en un punto para mí porque pude vivir con Cairo. Como yo estaba en esta vorágine de querer volver a trabajar. Me importaba mucho. Luego de tener a Cairo me bajó mucho la autoestima. Y también tenía mis dudas de si iba a poder volver a actuar. Y muchas inseguridades. Creo que yo hubiera seguido trabajando, 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 trabajando sin parar porque tenía esto de querer volver a trabajar enseguida. Y me ayudó un poco a parar y a estar con Cairo. Y lo disfruté muchísimo durante la pandemia dentro de un contexto bastante difícil, de todas maneras. Obviamente, sin poder ver a tu familia, la locura de quedarse encerrado, ver muerte, el terror alrededor, obvio. Quiero volver a varias de las cosas que dijiste. Pero primero esto, cuando vos hablás de lo afortunada o del agradecimiento. Hay algo que tenía que ser, evidentemente, porque pienso en Los Ángeles y lo que uno ve o se entera de tanta gente que intenta toda su vida un papel o que se muda a Los Ángeles para poder hacer castings y demás. Y a vos, donde habías alquilado, te contactan. Como, si no alquilabas ese departamento, capaz hoy la historia sería otra. Que además ese departamento, no me olvido más, me lo pasó una chica argentina que había alquilado ese departamento. Un día que yo fui a hacer una nota, no me acuerdo dónde, creo que en Telefix ponele, algo así. Y la chica me dice, llamá a Dori, que es el dueño de un departamento que me alquiló, que es divino, está en West Hollywood. Yo no tenía ni idea qué era, entonces lo llamo. Bueno, dale, bárbaro, listo. Así, ni siquiera busqué otro departamento. Había algo que tenía que suceder. Sí, creo que sí. En esto empieza a crecer, por un lado, tu carrera allá y el amor y la familia. Quiero volver a esto que decías de cuando nació Cairo, la vuelta a trabajar y la angustia. Puede ser muy difícil el porperio y el posparto. ¿La pasaste mal en algún momento? Fue difícil, sobre todo porque fue un embarazo que al principio empezó con complicaciones. Me habían dicho que tenía dos mutaciones genéticas bastante graves y tuvieron que hacerle una prueba a Edu y esperé como un mes con una incertidumbre fatal. En mi familia hay enfermedades, entonces yo no lo veía como algo lejano, lo veía como algo posible y estaba aterrorizada. Aterrorizada, no le quería contar a nadie porque no quería preocupar a mi familia, entonces fue un mes muy difícil. ¿Mutaciones genéticas que podían hacer inviable continuar con el embarazo? Sí, sí. Entonces no sabía qué es lo que iba a pasar. Por suerte Edu salió negativo y hay todo un tema. Acá creo que no es un estudio de rutina. En Estados Unidos me tocó de casualidad, no es que yo fui a hacerme un estudio a partera, dentro de los estudios de rutina que me tocaron. Y yo estaba completamente perdida, no tenía idea de qué me hablaban y cuando me habló el genetista me acuerdo de que estaba mareada, empecé a ver negro porque me aterrorizó. Pasamos todo ese momento, me fui a trabajar a Barcelona para grabar Maradona. O sea, no tuve tiempo de procesar todo lo que me había pasado. Grabamos Maradona, un mes yo en Barcelona mientras Edu reformaba toda la casa en Los Ángeles. Volví, la casa era otra, lo cual fue muy lindo. ¿Quedó linda? Quedó muy linda, sí. Bien Edu. Muy bien. Y cuando vuelvo, nada, los últimos meses del embarazo que son así, cuando lo tengo a Cairo empieza a caer toda, ya desde la primera noche, la primera noche me puse a llorar mirándolo a él porque estaba muy emocionada, mucho junto. Fue cuando realmente pude parar, o sea, estaba tan nerviosa por el parto. Bueno, lo que pasa en muchísimas mujeres, ¿no? Es algo que quizá no se... Bueno, hoy se habla más, pero la depresión postparto, los problemas hormonales que suceden y tanto porque nos bancamos, es un parto. Yo cada vez que estoy con miedo, que tengo dudas, digo, flaca, ¿te bancaste alto parto? Con todos los miedos que tenías, con un embarazo teniendo 23 años, pará, querete un poco, o sea, ¿no? Como decir, sos fuerte, podés volver a encontrar esa fortaleza. Si uno se bancó el parto, ¿y el puerperio? Bueno, el puerperio fue difícil porque yo no tenía mi familia, estaba... no busqué ayuda, una serie de errores. Si bien estaba muy acompañada, Edu también estaba pasando los primeros meses de ser padre, toda una locura, la criatura en la casa, los nervios, de hacer sobrevivir. Pues nadie te dice, tenés que hacer sobrevivir a esa ratita chiquitita. Y decís, ¿cómo? O sea, que no, no sé, que no pare de respirar, que no... O sea, algunos miedos tenía yo. Yo soy muy miedosa con el tema de la salud. Y no estaba relajada. Y además, autoexigente, hay que volver a trabajar. Y yo al mes empecé a hacer castings de nuevo. Y claro, en Argentina no... en ese momento no salía nada. Era... ¿qué fue? Bueno, fue en 2019. En Argentina no había mucho. Yo empiezo a hacer audiciones en Los Ángeles y me acuerdo de una en particular que fue lo que me volvió a dar confianza a mí como actriz, como mujer. Porque estaba... como mamá era como... tan... me sentía un poco encerrada, ¿no? De amamantar, sacarme la leche... Es agotador. Agotador. El cuerpo, el cuerpo. No sé, bueno, vos fuiste mamá hace poco. El cuerpo, el cansancio del cuerpo, ¿lo viviste alguna vez de esa manera? Es un cansancio que no te lo puedo explicar. A mí me gusta lo que estás diciendo porque me parece súper importante normalizar que esto nos pasa a las mujeres. Y las contradicciones que podemos sentir con la maternidad. Uno puede amar profundamente y más que nada en el mundo a esa criatura y a la vez querer huir despagolida. Cairo, es lo mejor que me pasó en la vida. No tengo... por supuesto, es lo mejor. Pero ¿cuántas veces quisiste huir de tu casa y dijiste ¿por qué me metí en esto seguramente? Sí. A mí me pasaría por medio. Sobre todo... bueno, no me pasaba tanto eso, sino como... sentir como la responsabilidad. Es decir, ahora tengo esta responsabilidad. O sea, esto de sentirme encerrada. No sé si te diría tanto salir a correr e irme, pero era como una contradicción de necesito hablarlo con alguien. Necesito hablarlo con alguien que no sea Edu, porque Edu no me podía ayudar con eso. Yo necesitaba hablarlo con un psicólogo, con alguien. Y no lo hablaba. Y estabas en otro país. Sí, pero no lo hablaba creo yo porque también esta autoexigencia de decir, bueno, no, no te podés quejar, tuviste un hijo sano. Ahora vos decidiste ser madre, tenés que bancártela, tenés que volver a trabajar para... Festejo que digas esto para decirles a las mujeres que se re pueden quejar. No, no, que se re puede y que además tienen que hablarlo. Mi error fue no hablarlo con nadie. Me lo guardé todo, me lo guardé todo y un día voy a hacer esta audición y algo pasó que se atrasó y me quedé esperando con... Había otra chica más esperando en la sala. Y viste que pasa un tiempo que se te llenan los pechos de leche. Yo me había llevado la máquina de sacar leche a la audición. O sea, cuando me acuerdo de eso me da ternura y orgullo también. Como decir, mirá... O sea, el intento de volver y estando en una situación que no es cómoda, que es... Que me emociona, ¿no? Me emociona porque me acuerdo de ese momento y no fue fácil. Porque yo no estaba con... No estaba con tanta confianza en mí como mujer y como actriz. Estaba muy, muy, muy insegura. Hago... Entro al baño a sacarme leche porque no voy a seguir esperando con esto. Tenía un dolor, me tomo un ibuprofeno, me estoy sacando leche. Termino, escucho mi nombre. Me hablan, ay, te representa tal, qué bueno, sí. Y de repente me miro y tenía todo manchado. O sea, se me vino el mundo abajo. Me dio mucha vergüenza. Y la mujer, muy piola, la directora, un ayudante de dirección de casting, me dijo... Me miró. Quédate tranquila. ¿Vos hacés el casting tranquila como si no pasara nada? Yo te filmo de acá para arriba. Eso... Mirá, por eso es tan importante tener gente en el medio que sea piola, que esté despierta, que acompañe. Y ahí fue cuando dije, sí, esto es Hollywood, pero es... Son humanos. Somos humanos. Es todo lo mismo. Acá, allá, donde sea. Porque, te digo, es Hollywood porque uno por ahí idealiza. Pero en realidad, para mí, más que Hollywood es estar en un país extraño. Ser inmigrante, ser de afuera, ser visitante. Entonces, no es lo mismo. Yo vengo acá y tengo una alegría hermosa de estar, no sé, teniendo una nota con vos, que ya nos conocemos. Es tu país. Es esa sensación de pertenencia. Y en Los Ángeles, ahora la tengo, porque ya tengo una familia, pero en ese momento era muy nueva y estaba, viste, como caminando así en puntitas de pie y tratando de no hacer mucho ruido. ¿Entendés? Y en ese momento me volvió la confianza. No fue el mejor casting de mi vida, pero fue volver a empezar. Y, de hecho, me volvieron a llamar y al final no quedé. Pero tuve un callback de eso. O sea, que tan mal no había estado. Y fue, ok. Puedo. Sí, puedo. Ya está, puedo. Y ahí fui volviendo de a poquito, de a poquito. Y acomodando. Se tiene que ir acomodando. Que la vida a veces se desordena. Nueva Eva, madre, con la actriz, la mujer, la pareja, la todo, ¿no? Pasé que volviste también muy rápido. Sí, ahí la tribu, ¿no? Lo que ahora se habla de la tribu, el grupo para poder hablar y acompañar. Y, de hecho, yo tenía gente que me decía esto. Esto de, tenés que hablar. Tenés que, no tenés que volver ya. Pero por mi personalidad, era algo de mi personalidad de dar autoexigencia y no hablarlo y no estar con alguien que me soporte profesionalmente. Porque no es lo mismo hablar con un amigo. Que sí, te pueden dar consejos, pero... Me recuerdo cuando comunicaste tu embarazo. La foto con la que contaste tu embarazo. Y Cairo hoy ya tiene cuatro años. Sí. Mi vida. Tiene tres, va a cumplir cuatro este año en octubre. Cosita linda. Está con el papá en España, digamos. Ahora están en Madrid. Ustedes hacen base en Los Ángeles. Recién hablabas, esto de ser inmigrante. ¿Cómo es tu vida en Los Ángeles? Más allá de lo laboral, ¿no? Ah, mi vida en Los Ángeles es linda. Porque está mi mamá viviendo en Los Ángeles. Está mi hermana. Tenemos una comunidad de amigos hermosa. Por momentos extraño. No por momentos, mucho extraño. Extraño la cotidianeidad, el día a día. Pero te pudiste llevar a tu familia a vivir allá con vos. Solo a mi mamá y a mi hermana, que es un montón. De hecho, mi hermana se fue a vivir antes que yo, por temas de ella. Y por eso, obviamente, no es lo mismo que estar sola. Sola con tu pareja. De hecho, mi mamá es una genia. Es como de las mejores abuelas del mundo. Mi hijo la ama. Y hace poquito vino mi papá a Los Ángeles. Yo siempre que puedo, traigo a mi familia. Mi abuela ahora está en Madrid. Llegó ayer para cubrirme a mí. Me parece que somos primas y que yo me tengo que ir a Los Ángeles a cuidar a Cairo unos días. Unos días. Sí, total. ¿Cairo es bravísimo? ¿Cairo es bravísimo? Bueno, en 2017, sí, que lo vi a Steven Tyler. Sentado, no sentado, cargando nafta enfrente mío. Y yo acababa de ver tres de sus shows. Había visto tres shows acá en Argentina. Y dije, le tengo que hablar. Y estaba al teléfono con mi ex pareja. Y hablando, me dice, estoy acá. Estoy acá. Lo tengo a Steven Tyler en el frente mío. Anda a pedirle una foto. Anda a hablarle. Decirle que lo fuiste a ver los shows. No, ni loca. No, ni loca. Porque yo no pido fotos. No me gusta. Y no, bueno, pero es él. Tenés que hacerlo. Dale, anda. Y justo entra la mujer en la estación de servicio. Y le digo, ¿crees que tu marido se sacaría una foto conmigo? Depende de su humor, me dijo. Le digo, bueno, está bien. Todo bien. Si no, ya, todo bien. Y fue a hablar con él. Me miró. Me hace así. Y él estaba hablando por teléfono. Y se quedó diez minutos ahí esperando a terminar el teléfono. Se bajó. Y nos habremos quedado charlando como diez minutos. Un capo, un capo. Bien jugado hablar con la mujer. Sí, sí. Bien jugado. Sí, sí. Sí porque no iba tipo groupie, ¿entendés? O sea, iba porque lo admiro y me acuerdo que lo vi. Me acuerdo hoy porque además hoy tengo muchos amigos que son amigos de él. Me pregunto si algún día les llegará. Sí. Ahora, más allá de este momento de choluleaje, ¿te habrá pasado estar sentada en una comida, en un cumpleaños? Es decir, tengo a, me engano enfrente, cómo sucedió esto, ¿no? Por rodajes, por la vida social, estando allá. ¿Te habrás encontrado con gente que no imaginabas que ibas a conocer? Bueno, recién hablabas. Bruce Willis. Sí, sí, eso fue un flash. De hecho, me acuerdo que en esa película iba a ver las escenas donde él tenía escenas de acción, porque quería ver, quería ver, quería ver, estaba, me parecía rarísimo estar ahí, me sentía muy, eso, extranjera. Como, wow, lo veía como algo lejano. Pero luego me empezó a pasar que varios de nuestros amigos son muy conocidos y de hecho la esposa del padrino de Cairo es Zoe Saldana. Y es una persona mega exitosa. Pero nadie tiene la vida que uno cree que tienen. O sea, uno idealiza y luego estás ahí y es lo mismo que en todos lados. O sea, todos tienen hijos, responsabilidades, familia, problemas. Entonces, se empezó a humanizar. O sea, yo nunca lo viví desde ese lado porque, sí, te puede pasar. O sea, estar en una fiesta y decís, bueno, ¿alguien más va a venir? Porque están todos. ¿Entendés? Como, pero, yo no soy cholula. Nunca fui cholula. O sea, como que, obviamente, que veo a alguien que hizo, no sé, que tiene tanta experiencia, que es una estrella. Obviamente que sí, te llama la atención. Pero no tengo, no tengo fotos con nadie. Bueno, hace muy poquito acá se viralizó la foto, por ejemplo, de Ricardo Darín por 1985, que cuando viajaron se sacó una foto con Tom Cruise. O sea, yo estoy en un lugar, entra Julia Roberts y, o sea, vos lo tenés normalizado tal vez, pero yo me puedo quedar así. Bueno, sí, puede ser. Sí, me, bueno, mirá, nos pasó algo muy gracioso. Lo vi a Ricardo y a Peter cuando vinieron por los, por los globos, por el globo de oro, que acababan de ganar. Y Cindy Tepperman, que es una amiga mía, productora de la película, nos dijo, ¿quieren ir a cenar con Peter? Y yo empecé a trabajar en chiquititas con él. Le digo, sí, obvio, vamos. Y estaba mi viejo ahí, en Los Ángeles. Le digo, papá, vamos a cenar. No, 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 ni loco. No, andá vos, andá vos. Mi papá es muy de barrio, no le importa nada, no se quiere cambiar para salir. O sea, no, no. Y sé, unas empanadas. No, papá, vamos a salir. Y me dice, ¿a dónde vamos? No, un japonés. No, ni loco. No, ni loco. ¿Sushi? No, ni loco. Cuando le digo, papá, vamos, lo llevo de la oreja. Y Ricardo, que es una masa, estaba con su esposa. Yo no soy amiga, soy amiga de Cindy. Sí, sí, en estas cenas que decimos que terminan sucediendo. Y al final, Ricardo le hizo comer sushi a mi papá. Y de repente decís, estoy cenando con Peter en Los Ángeles. ¿Cuántos años después? No sé cuántos años pasaron de chiquititas, fue en el 2006. Las vueltas de la vida y ver a otros chicos con los que empezaste y ver cómo crecen en sus profesiones, los caminos que van tomando. Es muy lindo, es muy lindo. Y al final termina siendo como una comunidad. Mi papá, que lo veía a Peter, se volvió como emocionado. Dijo, tanto tiempo pasó, ¿no? Yo te acompañaba en las grabaciones de chiquititas. Y que te enseñe a comer sushi, Ricardo Darín. Con la mujer de Ricardo, que es una masa, la mamosa. Sí, la mamos, la mamos. Es una genia, una genia. ¿Le ves chance en 1985? Sí, va a ganar, va a ganar el Oscar. ¿Va a ganar? Sí, tiene que ganar el Oscar. Lo tiene que ganar. ¿Cómo no lo va a ganar? ¿Cómo te llevas con las alfombras rojas? Me encanta ver la ropa. Porque soy coqueta y me encanta ver lo que tienen puestas las otras chicas y los vestidos. Aunque yo ando de jogging todo el día. Pero me gusta ese momento de... Sí, eso. Creo que por algo de moda. Pero no me encantan. ¿No te...? No. 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 De hecho, cuando fuimos a los Oscar el año pasado, lo que más me divirtió fue la gala en sí y verlo como desde otro lado, entrar al backstage, ver a los actores en otra, ¿entendés? ¿Y las fiestas post? Bueno, ahí es buenísima. Esa es la fiesta de Guy, que está buenísima, que es el socio de mi manager de allá. Y es, bueno, esa fiesta está... Explícame, porque yo no entiendo nada. ¿Hay una fiesta? ¿Hay varias fiestas? No, hay varias fiestas, hay varias fiestas. Pero esa es como una fiesta, creo que se hace todos los años, bastante mítica de ahí. Y están todos en una sintonía de joda, de bailar. Viene algún cantante conocido y está buenísima. Esa fiesta me encanta. Esa fiesta me... Esa es post Oscar. Post. Bien. Sí. Directo, de la entrega a la fiesta. Porque además nosotros no salimos mucho con Eduardo. Salimos a comer y eso, pero yo no voy a un boliche. Nunca fui muy de boliche y además no me gustan. Y cuando vas a una fiesta donde pasan buena música, están todos divirtiéndose, son actores en otra sintonía, en una sintonía eso de joda, de relajación. ¿Hay un código de lo que pasa en esa fiesta, queda en esa fiesta o empieza a aparecer todo en redes sociales? No, nada. No aparece nada en redes sociales. No es como acá, que el post Martín Fierro está todo el mundo subiendo historias. ¿Sale todo el mundo subiendo historias? No, creo que no sale nada. Creo que no. Contame cómo es él como papá. Edu. Un genio. Un padrazo. Es más, de hecho, Cairo tiene bastante preferencia por él y ahora estoy muy celosa. Son etapas. O sea, yo te tuve nueve meses, chabón, en la panza. Flaco, tenés preferencia por mí, pero no. ¿Tú te di la teta? Yo te di la teta. Total. Me manché en el casting. Me manché en el casting. Estudiaba dándote la teta, pero no. Él tiene... A ver, yo me babeo. No, Cairo es una fuerza de la naturaleza, es una locura. Tiene un pelo así, larguísimo, no quiere que se lo cortemos. Así tipo león. Y anda y dice, no, yo tengo el pelo más grande de todos. ¡De todos! Él quiere ser el más de todos, siempre. No, Edu es una masa como papá, es un genio, es piola, somos compañeros, somos amigos. Está, la verdad que compartir la maternidad y él como papá es divino, es divino. Y como pareja, ¿es romántico? ¿Edu? Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, para San Valentín tenía unas rosas con un globito y no sé qué cosa. Sí, es romántico, es romántico. Pero lo más lindo que yo, que me gusta a mí de la pareja, porque además es conocer a tu pareja siendo papás. Porque nosotros estuvimos saliendo seis meses y yo ni siquiera vivía en Los Ángeles, yendo, viniendo. Entonces nos conocimos mucho como papás. Nos perdonamos muchas cosas, nos hablamos. Hay momentos de desconexión también en la pareja. Y volver a conectarse. No sé, a mí me gusta, me gusta cuando todo es relajado, sin presiones. Fluye. Sí, sí, eso. Como cuando estamos ahí a punto de pelear, es no, caílo, 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 caílo. No, no bardiemos, ¿entendés? Como seamos amigos, resolvamos las cosas hablando. Y creo que eso es una enseñanza, además, un aprendizaje de todos los días. Porque vos estás criando a un nene y vos pensás una cosa, el otro piensa otra cosa. Tenés que llegar a ceder el que no cede, llegar a un acuerdo. Y para mí es súper importante que Cairo crezca en un ambiente sano, de armonía, que si nos peleamos vea una reconciliación, tratar de no pelearse mucho adelante. O una pelea bien. No, por eso, por eso. Pero que siempre esté el diálogo, ¿no? Porque creo que en las generaciones de antes faltaba mucho eso y uno tenía quizá vergüenza de hablar con los papás. Y espero, espero estar haciendo un buen trabajo con eso y que Cairo el día de mañana confíe en nosotros y lo pueda hablar. ¿Cómo era esa infancia tuya de chiquita, no? En tu casa, con tu hermana. Sí. ¿Trabajando de muy chiquita? Claro, yo empecé muy chiquita. Y si hubiera podido, hubiera empezado antes. O sea, yo quería trabajar desde que tengo memoria. Quería, no quería trabajar, quería ser chiquititas. Eso era lo que quería. Y luego fui descubriendo que quería ser actriz. Pero infancias muy diferentes con mi hermana, porque mi hermana acompañaba y mi hermana estaba más en mi casa. Y yo salía, empecé con frutillitas, en realidad. Una obra que se hizo en el Teatro Broadway, en la calle Corrientes. Y el año siguiente, chiquititas, estudiaba teatro. Estaba como en esa movida. Y mi hermana para mí era un bebé. Tus papás juntos. Mis papás juntos. Y mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años. Que fue una separación para mí dolorosa. Que me llevó años de terapia. Como aceptar la separación. Creía que no me importaba. Y luego sí me importaba bastante. Y hoy en día me encanta porque no hay... O sea, lo que a mí me dolía quizá era que se haya roto la familia. Por ejemplo, miraba una foto de los cuatro y que no esté más... Como no aceptar ese cambio. Como no acepto mi realidad de hoy. Yo quiero que mis papás estén juntos. Y luego, con los años... Bueno, cuando empecé a charlar... Una vez saltó en terapia ese tema. Que había mirado una foto y que me la haría llorar. Y empecé como a trabajarlo, a hablar de eso. Y cuando hablás de las cosas, van sanando. ¿Viste? Como decir, ay, ¿por qué lo tenía guardado acá? ¿Por qué no lo hablé antes? Y ser tan chiquita y generar tanto dinero, ¿cómo impactó? Bueno, a los 15 años, mis papás me compraron mi primer departamento con mi dinero. Porque no me tocaron un peso. Los genios, mis papás. Los genios. Total. ¿No se te desacomodó nunca? ¿Tuviste los pies en el piso siempre? No siempre. Porque ese furor, siendo tan chica. Esa plata, que bueno, qué suerte que en tu casa no era necesaria. Entonces, te la pudieron separar y administrar. Pero es muy loco ser tan chico y probablemente ganar más que tus padres. Sí, por momentos, obvio. Aparece el adolescente que gana plata. Hago lo que quiero. Sí, pero mis papás siempre, en ese sentido, son dos personas muy trabajadoras. Muy diferentes entre sí. Pero lo que siempre me dijeron era estudiar, trabajar, valorá lo que tenés, valorá lo que tenés. Esto quizá el año siguiente no está y por eso no se va a venir el mundo abajo. Como que siempre ellos me mantuvieron muy en la tierra. Y creo que también, que hicieron un muy buen trabajo con eso. Porque además ellos no eran de este ambiente. Nada, nada que ver. Mi mamá dentista, mi papá tiene una fábrica de cartón corrugado. Y les daba mucho miedo. Me acuerdo que era como, si alguien te ofrece droga, no. Esto, no. Y tenían un miedo, mis papás, porque se sentían muy ajenos. No sabían cómo manejarlo. Nada, tenían que cuidar. Hicieron un muy buen trabajo, muy buen trabajo. Yo los adoro. No estaría donde estoy si no fuera por mis papás. ¿Ser tan bella te trajo problemas alguna vez? ¿Qué pregunta? No, no sé. No, no, yo estoy, no sé, estoy enfocada en otra cosa. Estoy enfocada en otra cosa. O sea, quiero, obviamente soy coqueta y me gusta verme bien. Pero aguante la showineta. Sí, yo ando todos los días de showin en Los Ángeles. Con Cairo, imagínate. Todos los días. Pero también me gusta arreglarme, salir a la noche, ponerme unos taquitos. Ahora estoy bastante hermana. Pero hubo que, estás hermosa, porque sos hermosa. A veces hay que demostrar más por ser mujer. Por ser mujer y por ser linda. Hablo con colegas tuyas que ser linda abre puertas, pero también hay que demostrar mucho. Hay mucho prejuicio sobre la belleza. Sí, seguramente se me abrieron puertas de chiquita. Pero eso lo tenés que mantener en el tiempo. Tenés que renovarte, tenés que, creo yo, es lo que yo hago y lo que a mí me da mucha felicidad. Lo que me da felicidad es descubrir, crecer en mi profesión, crecer como ser humano. Cairo me cambió por completo. Me sigo mandando cagadas un montón. Pero de verdad quiero ser mejor. De verdad quiero ser mejor con la gente. Quiero ser más compañera. No estar tan en el ego trip de actriz. De creerme algo que no es. O sea, simplemente estoy trabajando. Y en eso estoy enfocada. ¿Cómo es Penelo Pecuñada? Yo, la familia de Edu, los amo. Son maravillosos. No solo ellas, sino todos. Son maravillosos. Siento que estoy muy contenta de que Cairo tenga un entorno que lo cuide, que lo mime. Tanto la familia de Edu como mis familias. Me siento muy afortunada por las familias que lo rodean a Cairo. Porque uno siempre piensa, y si me pasara algo, ¿lo van a cuidar? Bueno, no sé si todos lo piensan, pero yo soy muy... Sí. Bienvenida a la maternidad. Bienvenida a la maternidad. Sí, claro. Olvidate. Total, total. Es como bueno. Y todos lo aman, todos contienen. Yo estoy muy agradecida con la familia de Edu. Nos ayudan un montón. De hecho ahora está Edu en España. Pero es una cuñada que decís, tengo una alfombra roja, ¿me prestás un vestido y sale el rescate? Yo prefiero no dar muchos detalles de eso, porque creo que... ¿Sabés lo que me pasa? Que me preguntan sobre Penélope y luego sale el titular. Yo vengo trabajando desde que tengo ocho años, ¿entendés? Totalmente. Y no quiero que eso quede, ¿entendés lo que te digo? No quiero que eso sea lo importante, porque realmente ella es la hermana de mi novio. En una familia es todo lo que es, es la hermana de mi novio. Me contaste recién que dentro de este recorrido trabajaste con Bruce Willis. Que hace muy poquito sacó un comunicado su familia, que tiene una enfermedad horrible. ¿Cómo te impactó? Yo no tengo mucha relación. Yo no tengo relación con Bruce Willis. Pero algo de lo que se dijo fue, por ejemplo, que ya teniendo... Ellos primero anunciaron que tenía fascia, pero ahora confirmaron un cuadro de demencia que fue progresando de alguna manera. Y contaban, por lo menos en las noticias que van llegando y que se viralizan. Ellos sacaron el comunicado justamente porque se sabe poco de la enfermedad y lo sacaron como familia y muy unidos. Algo de lo que se dijo es que él participó en muchas películas ya con algunas vivencias porque justamente quería garantizar el futuro de toda esa familia. Un poco lo que vos hablabas recién de los temores. Cuando vos filmaste con él, ¿algo raro se sentía allá? Cuando yo filmé con él, me cayó estupendo. Me pareció divino. Hablamos un poquito. Me acuerdo que llegué al set en una escena donde yo no estaba grabando pero quería ver cómo grababa una escena de acción Bruce Willis. Y él me preguntó, ¿qué haces acá? Y le digo, mira, te vine a ver. Quiero verte cómo agarrás el arma. Y me dice, vení, quédate. Y le habló a su asistente personal y le dijo, poné una silla como encárgate de ella. Y me quedé donde estaba él. Y luego él venía a descansar y estaba ahí. De hecho, esa película la hicimos con el hijo de Pamela Anderson. Brandon, creo que se llama. Y estaban hablando con él, muy gracioso, muy simpático, pero no tuve más que... Pero en ese contacto nada dejaba entrever que algo estuviera pasando. No, no, no. ¿Qué soñas, Eva? ¿Qué tenés ganas de que vengas? Porque se viene cumpliendo, ¿no? El sueño era chiquititas y salió la carrera en Argentina, los premios, la carrera internacional, un hijo hermoso, ¿de qué tenés ganas? No, en el plano personal, sueño... Todo se reduce un poco a mi hijo. Hoy en día mi prioridad es Skyro 100%. Me encanta, me encanta, me encanta ser mamá. Tiene, obviamente, con todo lo que trae, con lo bueno, con lo malo, pero me encanta ser mamá. Lo más hermoso del mundo. Y este nene que es... Bueno, no voy a empezar a hablar porque no vamos a terminar más, pero tener paz con mi familia, que la gente que yo quiera esté bien, me pone feliz compartir con la gente, me pone feliz, de verdad. O sea, tener gente... Es como que yo no tengo ninguna religión, pero creo en mis amigos, creo en mi familia. O sea, ellos para mí son dioses. O sea, peleo a muerte por ellos. Que estemos bien, eso es como lo principal, ¿no? Como que haya paz, salud. Lo deseo, lo valoro. Valoro que hoy en día sea así. Y le deseo cosas buenas a toda la gente que está conmigo y a todo el mundo, ¿no? Pero valoro mucho las relaciones y la gente que... En lo profesional, seguir como venís. Y en lo profesional, deseo que sí, que pueda seguir teniendo nuevas oportunidades, trabajar con directores grandes, actores de los que puedo aprender. No tengo algo en particular que diga, quiero trabajar. Bueno, y si tengo, por ahí me lo guardo, para mí. Pero, pero, pero sí deseo seguir aprendiendo. En esta profesión estoy súper agradecida de poder seguir trabajando de esto. Y bueno, como te dije antes, este año se cumplió 20 años desde que empecé a estudiar teatro. En el Teatro San Martín, con Graciela de Rosa, mi primer profesora. Y decir, bueno, guau, son 20 años. Y ahora que tu prima te va a ir a visitar a Los Ángeles también. Total, total. ¿Cuándo venís? Me parece que eso es parte. Tengo una piecita para los huéspedes. Escúchame, ¿tenés esas mega casas que uno ve en Los Ángeles cuando hace el recorrido y te van mostrando? ¿Viste la fantasía de la casa de Los Ángeles? Es una casa muy linda, es una casa muy bonita. ¿Tenés una casa linda? ¿Estás cómoda? Sí, estoy cómoda y además también con mi hermana tenemos una casa juntas a dos cuadras de donde vivo. Ah, yo me puedo quedar con tu hermana, si querés, para que no sea tan invasivo. Está lleno de perros y gatos. Soy muy perrera, ra que flota, Graciela siempre lo sabe. Salen gatos de todas las casas. Ningún problema, yo ningún problema. No hay problema, te adaptás. No tengo problema, yo me adapto a todo. Me parece que está bien, me parece lindo este vínculo familiar que estamos iniciando. Y no, me encanta, me encanta. Le pusiste todo a Nadia. Me acuerdo un momento en el que estabas lastimada, algo había pasado y vos filmaste igual, te cortaste. Sí, mira, acá tengo la marca. Ahora lo tengo súper bien, pero igual... Era un corte, una quemadura, ¿qué había pasado? Sí, sí, estaba cocinando en mi casa. Mi casa fue dos días antes de... Te conté antes, que yo tenía que viajar. Yo estaba viajando. La serie se graba en Albuquerque, New Mexico. No es México, es dentro de Estados Unidos. Y estaba tomándome cuatro aviones por semana. Y esto de querer hacer todo también, ¿viste? Y la cocina y esto. Era un viernes, estaba cocinando una sopa. ¿Quién te mandó a cocinar? Una buenísima excusa para dejar de cocinar. Buenísima. No, igual sigo cocinando. Pero estaba eso, cocinando una sopa y explota la... No quiero decir la marca, pero es una máquina que hace de todo. Y explota y bueno, o sea, me dio un poco en la cara, pero nada, todo acá y en el... Y bueno, ahí está que fue la quemadura más grande, que fue de casi dos... ¿Cómo se dice? Dos grados y medio, ¿no? O sea, el... Bueno. No tengo que seguir explicándote... Me acuerdo de verte las curaciones y que vos así y todo estabas yendo a grabar. Yo fui a grabar con un dolor terrible y ahí me... Bueno, venía un doctor a inyectarme un calmante porque era muy doloroso. Además eso, las curaciones, fue un momento delicado. Empecé a grabar y a las dos semanas tengo otro accidente dentro de la serie. Una maquilladora... La maquilladora de la serie empezó su trabajo en Las Vegas. Yo estaba... Seguía con dolor de la quemadura y se equivocó y en vez de ponerme unas gotitas como para aclarar el rojo del cansancio de los ojos, me puso pegamento para uñas. Y entonces, imagínate, Las Vegas, cinco de la mañana, tuve que salir a un hospital, me llevaron, la gente de la producción me llevó a un hospital de Vegas y era el último día de grabación. Tuvieron que retrasar al día siguiente. Bueno, lo mínimo, vos tenías un problemita. No, no, me sacaron todas las pestañas. Todas las pestañas. No, no sé, es lo que fue. Un dolor. Y, bueno, la yeta, viste, que a veces como que no te pasa nada o te pasa todo junto. Venía todo muy bien, como para ser verdad. Y, bueno, me sacaron todas las pestañas, dolor a full y a las seis semanas me volvieron a crecer. Tampoco fue para tanto, pero grabé con lentes. Me dijeron, no, no vas a grabar, ¿no? Soy argentina. Puedo seguir. Puedo seguir. He vivido cosas peores. Me gusta algo de esto, de la cultura argentina te ha preparado para... Y hemos hecho con tan poco, con más, se puede más, ¿no? ¿Va a ser más tranquilo este año en cuanto a tus grabaciones y a tu dinámica? Ahora vamos a ver, a ver cómo todavía no lo decidimos. Vamos a ver. Antes, el año pasado nos mudamos a New México y luego en el medio nos volvimos a Los Ángeles y iba y venía. Así que fue medio locura, ¿eh? Fue medio locura. Es un montón. Sí, además de dejar a Cairo, pero es difícil con un nene porque te tenés que organizar. Es el colegio, la rutina, la ciudad. Ahora estamos en Madrid y me encanta, pero sentís la falta de la rutina, el colegio de Cairo y todo. Decís, ah, pensaba que no era tan importante esta edad. Y sí lo es, porque ellos necesitan estar con chicos. Digo ahora que en Madrid están todos en el colegio, ¿no? Claro, bueno, ¿no? Y la estructura. Aprovecha unos días acá que estás sola, descansada, dormí mucho. Sí, mucho no voy a poder, pero... Bueno, vos aprovecha. Pero estoy muy contenta de ver a mi familia, de estar con mis amigos acá. Hermoso tenerte un poquito por acá y ver todo lo que se viene. Ver la peli. ¿Sabemos cuándo estrenó la peli? Este año, pero todavía no hay fecha de estreno. Barra Brava, sí, pronto. Sí, sí. Barra Brava, muy prontito. Sí, es un personaje que está súper divertido. Bueno, es oscuro, ¿eh? Pero algo muy diferente a lo que vengo haciendo. Sí, sí, es el mundo dentro de esas barras. Precioso, precioso. Y creo que va a ser un proyecto muy lindo. En el que yo hice una participación, pero feliz de poder haberlo hecho. Me encanta, me encanta que te veamos. Me encantan proyectos distintos, me encanta la nueva temporada. Así que gracias enorme. No, gracias a vos. Gracias a Raquel Flota siempre, que es una genia. Y te acompaña y gracias, de verdad. Y charlamos la próxima, que andes por acá. O en realidad voy yo para allá, habíamos quedado en eso. Perfecto, perfecto. Te esperamos en la casa de mi hermana con los perros. Y si no, te venís a la nuestra. Dale. Me parece que está bien. Gracias. Gracias.